Gostándome la mujer Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Agárrate, coño, agárrate Yo tuviera una mujercita pero de mal corazón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Yo todavía una mujercita pero de mal corazón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón 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 Siempre me daba el rayón